Tengo la necesidad de saber lo que piensas cuando piensas en mí En la intimidad me convence de que no me arrepienta de las cosas que me hace a mí Y supe lo que le llega al suelo, una mirada que no refleja miedo Un deseo que me tiene preso, le quiero mentir pero le soy sincero Aquí dañándome la mente, he sido paciente cuando se demora Hace tiempo quería verte y hoy por suerte es el que te devora Ya no le importa nada, es una nena mala y no le quiere bajar Y si hay humo en el ambiente se pone de mente y no quiere parar Me saca su instinto animal, ese que sale cuando ya sardé Tiene su punto y yo se lo encontré, yeah, yeah, yeah Me puso malo con una mirada, ojos de diablos como se soltaba Que no era mala, ella me juraba, pero demostraba otra cosa cuando salte yo Yo pa' apagarte ese fuego, házatelo bien para verlo de nuevo Sé que tal vez tienes un novio nuevo, pero estás inquieta por este veneno Wow, 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 una en la tuba sin freno, te gusta pecar, te dañaste el bajero Mi cama se instala y amanecemos, como me hablas me desespero Aquí dañándome la mente, he sido paciente cuando te demoras Hace tiempo quería verte y hoy por suerte es el que te devora Ya no le importa nada, es una nena mala y no le quiere bajar Y si hay humo en el ambiente se pone de mente y no quiere parar Me saca su instinto animal, ese que sale cuando ya tardé Tiene su punto y yo se lo encontré, yeah, yeah, yeah Si quieres dime a ver, tú estás yo también, subiste de nivel, no le bajas de cien Ha pasado más de una hora y sigue pidiendo como si empezamos ahora Ya llegué yo pa' apagarte ese fuego, házatelo bien para verlo de nuevo Sé que tal vez tienes un novio nuevo, pero estás inquieta por este veneno Wow, 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 una en la tuba sin freno, te gusta pecar, te dañaste el bajero Mi cama se instala y amanecemos, como me hablas me desespero Tengo la necesidad de saber lo que piensas cuando piensas en mí En la intimidad me convence de que no me arrepienta de las cosas que me hace a mí Supe lo que le llega al suelo, una mirada que no refleja miedo Un deseo que me tiene preso, la quiero de ti pero le soy sincero Aquí dañándome la mente, he sido paciente cuando te demora Hace tiempo quería verte y hoy por suerte se te devora Ya no le importa nada, es una nena mala y no le quiere bajar Y si hay humo en el ambiente se pone demente y no quiere parar Música Música